Me quieren opacar, no lo van a lograr Degocho, de versacho y me verán Unas cervezas para calmar el calor Lentes oscuros se miran, bien flacos son Ya se descontroló las morras marcándome el fold Saben que conmigo se la pasa el mejor Mi compadre se forja un gallo bien cabrón El humo en el aire ya se desvaneció Ojo rojo en la pupila dilatada, blanca nieve es mi aliviana Pa' donde quiera que voy Una cuareta la que me respalda La que me cuida a mi espalda Para cualquier situación Así dijo el señor A los cuantos de verdad, compañera IR Y así nomás, con tu espalda barraza Y arriba, la M Hoy ser sin las rutas, lunas son mi diversión Con un vaso de lin ya se enfiestó A los antros que llego siempre les hago un fiestón Por eso todos ya saben quién son De nervios le pego un buen suspiro al viento Amargo el procedimiento con el bote ya bajó Con suela roja viste de un porte elegante Marcas finas y con clase Para cualquier situación Se despide el chavalón Seguridad, mi espalda barraza El chavalón Y así nomás, la M El chavalón Adiós Gracias por ver el video.